La verdad que estamos muy contentos porque hay un montón de gente que está inscripta. Me parece que es un montón de futuros estudiantes que van a venir el año que viene a la Uni o en futuros años, si no es el año que viene. Y estamos muy contentos porque son muchos estudiantes nuevos, de diferentes carreras. Eso hace que la Uni crezca en todos los sentidos, en cantidad de estudiantes, en cantidad de ideas, de participación. Sí, eso. ¿Y qué mensaje les darías a los chicos que hoy conocen la universidad, que están pensando en la posibilidad de estudiar? Yo les diría que elijan una carrera que los haga, además de pensar en el futuro laboral, que los haga felices. Porque eso es lo más importante después del hecho de tener mayor o menor salida laboral. Por ahí ya depende de cada carrera. Pero que los haga felices, que les guste lo que hagan, que les guste la carrera, porque si no se hace muy difícil. Así que eso, que también participen, que la universidad tiene un montón de oportunidades, de actividades para hacer, tanto académicas como culturales, artísticas. Así que eso, que participen y que construyan entre todos la Uni del futuro, porque no todos estamos toda la vida acá. Por último, como representantes de la federación, van a estar recorriendo los talleres, dialogando con los chicos que están hoy en la Uni. Sí, la idea es que los chicos conozcan a fondo cada una de las carreras, para saber bien, para que puedan elegir qué hacer. Van a hablar sobre las materias que tienen, la salida laboral, los alcances del título. Entonces es muy importante que participen en todos los talleres que puedan, en los que sientan que les gusta. Y eso, que elijan una carrera que los haga felices. ¡Gracias!